Se que todo ya pasó, que todo terminó, alguien te vino a hablar Pásese alguien que te está hablando, no está sabiendo que Dios te va a ayudar En el desierto sí, aprendí que los mayores milagros acontecen en el desierto sí Y sinceramente todo vaya tan bien y en un fin Y esa prueba en breve va a pasar, no va a quedar así Va a pasar, este dolor, esta angustia, sé que va a pasar Dios te vio en esa lucha, sé que va a pasar Yo sé que va a pasar Va a llover, una lluvia de victoria, sé que va a llover Va a llover, una lluvia de victoria, sé que va a pasar Se va a abrir, la puerta que está cerrada, sé que se va a abrir Dios entró en esta jornada, sé que se va a abrir Yo sé que se va a abrir Quien te vio llorando angustiado por las madrugadas Te va a ver sonreír En el desierto sí Aprendí que los mayores milagros acontecen en el desierto sí Y sinceramente todo vaya tan bien y en un fin Y esa prueba en breve va a pasar, no va a quedar así Va a pasar, este dolor, esta angustia, sé que va a pasar Dios te vio en esa lucha, sé que va a pasar Yo sé que va a pasar Va a llover, una lluvia de victoria, sé que va a llover Va a llover, hermana Se va a abrir, la puerta que está cerrada, sé que se va a abrir Dios entró en esta jornada, sé que se va a abrir Yo sé que se va a abrir Quien te vio llorando angustiado por las madrugadas Te va a ver sonreír Va a pasar Yo sé que va a pasar Muchas gracias Gracias por ver el video.